Son 20 las comunas que registran la mayor ocurrencia de incendios forestales en el Bidubío, Coronel, Concepción, Laje y Cañete son parte de ellas y la prevención será clave para enfrentar una nueva temporada que se cree será compleja. Este año la temporada de incendios se adelantó y en Santa Bárbara el fuego ha consumido alrededor de 2.200 hectáreas. Hemos permanentemente informado que año tras año las temporadas se avizoran más complejas. Esta temporada nos tocó partir con el mes de octubre con un incendio de magnitud en Santa Bárbara. Ya son 2.200 hectáreas afectadas entre plantación forestal, desecho forestal, bosque nativo, totalmente lejano y sin riesgo de infraestructura habitacional que pueda ser dañada. La campaña de prevención de incendios forestales se lanzó en la estación del Bidotren de Concepción. El Ceremi subrogante de Agricultura, Roberto Ferrada, destacó que el fuego no solo cobra vidas y arrasa con plantaciones y bosque nativo. En los incendios forestales no solamente se pierden vida, no solamente se pierden vivienda, infraestructura pública y privada, también se pierde vía silvestre, se pierde vegetación y sobre todo se pierde el suelo. El suelo es un elemento productivo esencial. Más del 90% de los alimentos se producen en el suelo. Este año se aumentaron los recursos para enfrentar las emergencias, señalaron desde la CONAF y serán 41 a las brigadas que estarán en alerta para combatir el fuego. Antes de fin de año estarán completamente operativas. Tenemos brigadas activas, son 15 brigadas que en este momento ya están disponibles para el combate, parte de ellas ya están trabajando en Santa Bárbara. Es recordar que el ingreso de las brigadas forestales de la corporación es escalonado en el tiempo y esperamos que a mediados de diciembre de este año ya esté la totalidad de las 41 brigadas disponibles. Cuatro de las brigadas de la CONAF que estarán en el Bío Bío serán nocturnas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!